¡Aplausos! Tanta excitación que se olvidó de presentar los segundos. En bandera bonaerense, planta, traversa Rodrigo Barrera, escuelta, tres clarinetes, Guadalupe Laborde, Milagro Jiménez y Génez Simón Salvo y Brisa Iglesias, que nos dio un hermoso recital de piano el año pasado, alumna de Mariano. Ahora sí nos tomamos un aplauso. ¡Aplausos! 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 Bueno, quisiera un poco renovar el aplauso para Camilo Alessandro y César Larrude, que son una de las personas fundamentales para que este acto se estuviera desarrollando hoy. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Fue un triunfo, es un triunfo, que estemos aquí. Una alegría enorme, porque bueno no fue fácil poder continuar con este programa, y afortunadamente gracias a la ayuda del Municipio, y gracias, acá tenemos a César y Camilo, presentes, gracias a eso es que hoy podemos estar porque estuvimos a punto de poner un card de acá afuera que dice, se cierra. bueno, eso no ha ocurrido y por eso realmente estamos más que felices y contentos y especialmente todos, digamos, los profes emocionados, además con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer muchas cosas, con muchos proyectos por este año y bueno, y contentos de estos chicos que hoy son los de primer año, ¿no es cierto? que primera vez empieza, esto es el grupito de primer año, de escuela que me comentaban que son hasta ahora 45 chicos en primer año de escuela así que bueno estamos más que felices porque por otro lado hay más institución que el año pasado así que bueno, les cuento a los chicos que vienen por primera vez esperamos que la pasen bárbaro que sean felices que estén contentos, que se diviertan haciendo música y cantando van a conocer a muchos profes, van a conocer el edificio como es, como se maneja como es acá adentro, donde hay mucha libertad mucha libertad, pero también hay mucho orden cada uno sabe que tiene que cuidar el instrumento cuidar cada lugarcito, saber cuál es el turno para ir al baño, cuál es el... todo eso se va aprendiendo de a poco pero bueno, espero eso, que la pasen bárbaro bárbaro, 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 bárbaro que tengan un año feliz, feliz, feliz haciendo música los profes, nada que decir, orgullosísimos así que de todos los profes que tenemos acá no tengo palabras para decirlo realmente me emociona en nombrarlos, pero son realmente fuera de serie gracias, gracias aplausos 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 aplausos